Allí ya está jefe, ya, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Rizita, ¿qué? Ve por las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya subí a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al otro la vende paellera. ¡Eso! ¡Ando va de! ¡Ando va de! ¡Ando va de! ¡Para dónde llega el agua! ¡Eso! ¡Eso! con los dos sacos de rojo! Llama, llama para Sevilla! Llamas a Sevilla que traigo pa'lizzi! Es tuyo con el machado con la pa'lizzi! El cocinero, no vea, vea, pa' Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando... Me cobró la pa'lizzi! Me cobró a 500 veces la pa'lizzi! Y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy! Me mandó, me mandó! Me mandó por la noche! Abrió la mano, bajó el agua y por la mañana había subido! Es mucho raro! Me mandó por la noche! Ya está, Jesús, no es pa' tanto, viva! Así yo no quiero arroz, Jesús! Yo no quiero arroz ni en China, vamos! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete!